Hola de nuevo, en el día de hoy voy a refinar esta plata que tengo aquí, el cual tiene muchas impurezas, lo que voy a hacer es hacerle una filtración y luego la precipitare. Gracias por ver el video. Bueno, una vez ya filtrada la solución, lo que hacemos es enfocar un poco el recipiente y echar todo el residuo. Como vemos, en el filtro han quedado todas las impurezas que contenía la plata. Una vez ya filtrada la solución, lo que haré será precipitar la plata. Ahí vemos como se forma el cloruro de plata, que es el que precipitare con una solución de cloruro de sodio. Bueno, una vez ya agregada la solución, vemos como el cloruro de plata se ha depositado en el fondo del vaso. Y lo que haré será enjuagar una y hasta tres veces hasta que la solución quede transparente. Para luego así poder secarlo y fundir la plata. Una vez ya enjuagada, lavada, aproximadamente unas tres veces con agua desmineralizada. Debe quedar totalmente clara, el agua transparente, así como se ve aquí. Y aquí ya vemos el cloruro de plata. Incluso he neutralizado el cloruro de plata, agregándole un poco de urea, para que así el ácido pueda ser neutralizado los restos que puedan quedar en el cloruro de plata. Y ahora el siguiente paso es sacarle el mayor agua posible, para que solo quede el cloruro de plata, se seca y poder fundirlo. Bueno, ya he secado totalmente el cloruro de plata, ahora el siguiente paso va a ser fundirlo. Como lo vemos aquí, deben de haber aproximadamente unos 10, 8 gramos aproximadamente. Entonces el siguiente paso que haré será fundirlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser fundir el cloruro de plata. Entonces, eso es lo que a continuación voy a hacer. Gracias. ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡P Bier рисa! ¡Os. ¡Gracias! Y vemos como la plata se ha fundido completamente Y lo que vamos a hacer es vaciarla acá en la nicotera Bueno, una vez ya vaciado en la nicotera Es el resultado final de la plata pura que hemos obtenido ¿Sí? De la plata pura que hemos obtenido De la refinación de plata 100% pura, no lleva aleación de cobre, ni de hierro Ni de ningún otro metal 100% plata pura Entonces, aquí les muestro como se hace este procedimiento Espero les guste esta demostración que se hace en Orfebrería Y se suscriban a mi canal Procedemos a pesar la plata ya obtenida, fundida Y nos arrojara un peso de 10 10 gramos, 10,7 Y es como 7 Esta es la plata Esta es la plata pura obtenida ¡Gracias! Muchas gracias Gracias.